Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar Tengo una radio estropeada y tengo un loro que no habla Tengo un mono que no sabe lutar y una mosca que no me deja en paz Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa Y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Tengo el blues de la mañana y tres relojes que se atrasan Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa Y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar Yo no sé qué contestar Tengo una casa sin ventanas y una tristeza enamorada Tengo un disfraz pero no es carnaval y esta locura que no puedo parar Y yo no sé qué contestar Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste porque tampoco volviste a casa Y me preguntan qué me falta y yo no sé qué contestar 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 ¡Gracias! Cuando no estás todo va mal, cuando no estás no hay nada, cuando tú estás me siento libre, cuando tú estás es fácil ser ola en el mar. Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas, paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás quiero llorar, cuando no estás la pena, mi corazón encadena. Cuando tú estás no sé estar triste, cuando tú estás tus lazos son mi libertad. Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas, paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás pierdo el compás, siento los celos que arañan mi pecho. Cuando no estás quiero llorar, cuando no estás quiero llorar, y sé que este amor ya no tiene remedio. Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas, paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola. Paracoa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras... Tocar madera... Tocar madera... Tocar madera... Tocar madera... Con la escalera y el trece... Mejor no tientes a la suerte... Si alguien viste de amarillo... Cruza los dedos, sabes cómo te digo... Si no es por superstición, puede ser por precaución... Pero de todas maneras... Tocar madera... 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 Tocar madera, tocar madera, tocar madera. Cuando es viernes, cuando es martes, no te cases ni te embarques mal. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición, ni miedo a la maldición, pero de todas maneras. Tocar madera, tocar madera, tocar madera. Si pasas bajo la escalera, si alguien tira la sal, si pasas bajo la escalera, si alguien te mira mal. Tocar madera, tocar madera, tocar madera, si se cruza un gato negro, si pasas bajo la escalera, o se te rompe el espejo. No, 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 no pases bajo la escalera, tocar madera. Ruf a los dedos, sabes cómo te digan. Tocar madera, tocar madera. Si pasas bajo la escalera, tocar madera. Si pasas bajo la escalera, tocar madera. Tocar, tocar, tocar madera, tocar, tocar madera. A veces quiero que nunca se acabe la noche. Seguir la música hasta el horizonte. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero poner arriba lo de abajo. Quiero que no sobreviva el desengaño. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Quiero ser mar, solo consigo espuma. Quiero avanzar, solo consigo espuma. Sin ti no puedo, ¿por qué no me ayudas? Todo se vuelve en dudas. A veces quiero irme contigo a la luna. y que no exista la palabra nunca. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero hacerle trampas a la muerte. Quiero sentir la primavera en septiembre. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Quiero ser feliz y ya nunca llorar. Quiero ser mar, solo consigo espuma. Quiero avanzar, solo consigo espuma. Sin ti no puedo, ¿por qué no me ayudas? Todo se vuelve en dudas. Quiero ser mar, solo consigo espuma. Siempre quiero que todo sea diferente Y también que la locura se premie Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y volver a empezar Siempre quiero que nada tenga ningún dueño Quiero volver realidades los sueños Quiero beber y no olvidar Quiero ser feliz y ya nunca llorar Quiero ser mar Solo consigo espuma Quiero avanzar Solo consigo espuma Sin ti no puedo Porque no me ayudas Todo se vuelve en dudas Quiero ser mar Solo consigo espuma Quiero avanzar Solo consigo espuma Sin ti no puedo Porque no me ayudas Todo se vuelve en dudas Quiero ser mar Solo consigo espuma Quiero avanzar Solo consigo espuma Sin ti no puedo Porque no me ayudas Todo se vuelve en dudas Todo se vuelve en dudas Quiero ser mar ¡Gracias! 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 Termina el sueño, suena el disparo, soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado, mientras la muerte deja caer su telón. La sola rompe en el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el jugo que lleva a desilusión. Estoy abriendo y siento... ¡Gracias! 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 Desde el principio al final Ya si nadie me hace caso Estos son solo opiniones de un payaso Ahora nadie me hace caso Estos son solo opiniones de un payaso Busqué una solución Desde la noche hasta el sol Porque yo sé que te irás Pero no si volverás En cada amanecer loco te buscaré En mis sueños de papel Y en mi absurdo despertar Sé que tú no estarás Cuando sienta que sí Después será que no Y así nadie me hará caso Estos son solo opiniones de un payaso Y así nadie me hará caso Estos son solo opiniones de un payaso Del mañana a ayer Loco recordaré Lo que nunca pudo ser Volveré a despertar Sin poderte olvidar Cuando sienta que no Cuando sienta que sí Estos son solo opinión Estos son solo opiniones de un concertista Tan desconcertado Que escribe sus canciones en papel mojado No nadie me hace caso Estos son solo opiniones de un payaso Detrás de las ventanas No está la libertad No está la libertad Tan solo algunos presos Que ríen al pasar Qué triste está la cárcel Sin su jardín Alguien vendió las flores Para sobrevivir Y en ninguna parte tú Tú, en ninguna parte tú Tú, en ninguna parte tú Tú, princesa Tú Ni un duro en el bolsillo Ni nadie en quien cree Tantas promesas Tantas promesas rotas Ir para no volver Tú te sientes tan solo Entre la multitud Es invierno y la ciudad No deja de llorar No deja de llorar ¿Dónde te ocultas tú? Tú ¿Dónde te ocultas tú? Tú ¿Dónde te ocultas tú? Tú Princesa azul Demasiado de nada ¿A hasta dónde llegarás? Tus maderos Te siguen Y al fin te cazarán Afora ya esa pluma Borra tu cicatriz Y vuelve tu silencio Porque es mejor así Me salvarías tú Me salvarías tú Me salvarías tú Princesa azul ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? Tú Princesa azul Princesa azul Princesa azul Princesa azul Princesa azul Gracias. Tan solo facturas y un poco de locura, una vez más quieres no puedes, estás pero no estás y la verdad es que de diez en diez pasas. Son los años, de diez en diez los desengaños y nada cura este mal de amores y no amanece nunca ese buen día para mandarte flores. Hoy no es un buen día para ciertas canciones, para el café sin amargura, para sentir ternura, una vez más llueve anochece, estás pero no estás y la verdad. De diez en diez pasan los años, de diez en diez los desengaños y nada cura este mal de amores. Y no amanece nunca ese buen día para mandarte flores. Las olas del odio vienen y van y nadie escucha la pena del mar. Las olas del odio vienen y van y nadie escucha la pena, la pena del mar. Porque hoy no es un buen día para mandar mensajes. Tan solo es un buen día para hacer equipajes. Una vez más es martes y trece. Y tú ni te quedas ni te vas y la verdad. Diez años de olvido van pasando y el diablo siempre va de nuestra mano. Y nada cura este mal de amores. Y no amanece nunca ese buen día para mandarte flores. Ni ayer ni hoy ni nunca ese buen día para mandarte flores. Ni ayer ni nunca eso. Ni una dictadura entre mast 들어� hated en還ogarme. Ni ayer ni nunca ese buen día para mandarte flores. Ni ayer ni nunca ese buen día para mandarte flores existe. Ni ayer ni todas pues caminas ya misma tu que el día te sino. Llevame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llevame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llevame a través de fuego y agua, llévame Burlate de los arcángeles del miedo, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Llevame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llevame libre y salvaje, llévame hasta el mar Desnúdame, llévame a través de tierra y viento Llévame, burlate del guardián del invierno, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Música Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame a través de tierra y viento, desátame Llévame, llévame de la asesina rutina, desnúdame Burlate de los escravos del tiempo, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar ¡Desnúdame! Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Hazme reír, hazme soñar, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame ¡Suscríbete al canal! Tan cansado de esperarte, tan ansioso de abrazarte como ayer Y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer Quiero amarnos tan acelgase Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel Y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo Ya lo sé Tú eres agua y yo soy fuente y fluyo con tu corriente Ya lo sé, quiero amarnos tan acelgase Y así Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel Porque sin ti seré Como el río, no tendré nada mío Tú serás la ola que se pierde tan sola Mal herido mi corazón, ha perdido ya la razón Y es que si no vuelves más, siento que voy a volverme loco Loco, loco por verte Loco, loco por verte Solo sueño acariciarte como hierba Para rodearte hombre y mujer Con el mundo en la mirada Y mi cuerpo en tu alma Derramándose y abrazarnos tan acelgase Besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel Porque sin ti seré Como el río, no tendré nada mío Tú serás la ola que se quiebra tan sola Mal herido mi corazón, ha perdido ya la razón Pobre río, no tendré nada mío Pobre ola que se pierde tan sola Mal herido mi corazón, ha perdido ya la razón Siento que no vuelves más Y pienso que voy a volverme loco Loco, loco por verte Loco, loco por verte Y perderme en tu cintura, recorrerte tan desnuda Sabia para mi ser Abrazarnos siempre a ciegas Sí Besar tus manos, beber tu boca, comer tu miel Y si no vuelvo jamás a verte Y para siempre, eternamente Serás un río que se aleja del mío Yo seré la ola que se quiebra tan sola Solos, tristes, sin porvenir Y ya tan solo poder sentir Pobre río, no tendré nada mío Pobre ola que se quiebra tan sola Mal herido mi corazón, mal herido tu corazón Pobre río, no tendré nada mío Pobre ola que se pierde tan sola Mal herido mi corazón, mal herido tu corazón ¡Migás! Gracias.